Bueno, ahora sí Ahora sí Porque, bueno, vamos a probar igual Más o menos cómo van las cosas por aquí Por el celular Porque Por la computadora, no sé No sé si es que tenga algo que ver Pero bueno Esto voy a eliminar Esto de aquí Entonces, no sé si es que Algo tiene que ver la La plataforma Desde donde nosotros transmitamos Dios le pague, panita A Carleins Ahí va el sorbo respectivo, mijín Peace Dios le pague por ese pulgacín arriba, ay, eso no Carleins huele Dios le pague, mijín Bienvenido al directo Ahora sí estamos activados Ahora sí estamos bien Confírmeme si es que se escucha Claramente O si es que tengo que subirle el volumen A esta vaina Confírmeme para confirmar Ey, ey, qué de hacer Chega larguito Una bestia de MaxPank ¿Qué más puedes, viejo pulgoso? Salud Saludes 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 Salutes Salutes Bienvenidos, panitas Gracias por estar por acá Ahora sí se van notando Los pulgarcinos de arriba Bueno, estamos tres personas Ahora sí estamos Cuatro, cinco Seis, siete Pup, chica Ya se embaló esto Ya se embaló Te vemos Te escuchamos Te sentimos Espera Jaja, ese mijín Tiene mi cabello Así está el migualito Confirma, ey Confirma Pues para confirmar Guamán de guamote ¿Qué más, Arielillo? Gracias por estar por acá Feliz noche de De sábado 31 de diciembre del 2022 Muchísimas gracias A todas las personas Que se van uniendo A esta pobre humilde transmisión Dios le pague Por ese pulgarcino arriba Don Kurt Chapulín Habla tiempo que Que se asuma por aquí Bienvenido al directo Ya estamos cinco personas Muchísimas gracias, panitas Este directo es Como forma de agradecimiento Feliz año, mi brother Feliz año, panita Todavía Todavía no es hora Todavía no es hora Hola, hola Buenas, buenas Feliz años ¿Cómo vas? ¿Te peleaste con el peine? No No era chistro Ya me hicieron sentir mal Aguanta, aguanta Voy a Voy a conseguirme una Una funda Pero bueno Panitas Solamente quería Pasar un ratito por aquí A agradecerles A todas las personas Que Aguantense Que huevado De cabello Ya Pasaba aquí A agradecerles Por todo el apoyo Por toda la paciencia Por todo el cariño De comprensión Y ternura Que han dado A los directos Ha sido Un año Bastante 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 largo ¿No? O sea Todos los años Durán lo mismo Pero me refiero A que ha sido un año Que ha habido Bastantes cosas Bastantes Altibajos Altialtos Altialtos Y Dije Gracias por transmitir ¿Qué era que decía eso? Ah El Dennis El Dennis El Dennis Dennis Viejo Culiao Pero Ha sido un año Con muchas Muchas cosas ¿No? Así que Muchas gracias Solamente eso Puedo decirles Gitzel ¿Qué va? Gitzelita Bienvenida al directo Cómo me le va A los años Literalmente A los años Qué huevada De cabello Bueno ahí Más de buenos días Ya Para el otro año Prometo Peinarme ya Muchísimas gracias A todas las personas Que están por acá Como digo Ha sido un día Un año Bastante Déjame ver Si es que me puedo Peinar un chance Aquí en directo Dios me pague Carlos Tobron Bienvenido al directo Vigín Carles Tobron Dios me pague Por estar por acá Ay se me va a amarrar Ya Ahí sí Dios me pague Panitas A todas las siete personas Que andan por acá Vamos a hacer El respectivo brindis Porque esto No sería Un directo Espera Espera Y ahora Cómo le Aguanta Cómo me sirvo La vida Si ha sido Un año A pedo Dice Dice Felicidades Guerrero Lograste sobrevivir En el 2022 Logro desbloqueado ¿Qué desbloqueé? La servicina Estoy sirviendo Y estoy transmitiendo De noche Ve con esa música Embalante Nos fuimos Vamos Salud de mis manas Que sea por un año Lleno de cosas buenas Para todos Todos los años Vamos a hacer Perdón Soy un cerdo Ya Ya Soy una Soy una bestia Soy un Bien Puerco Chuta madre Cambia Loco Nos Fuimos Nos Nos fuimos Nos vamos Nos unimos Nos salimos Perdón Ve Está Puerquísimo Este man Lo siento Lo siento Disculpen Disculpen Bueno Pero La emoción La emoción Ya estás mala De decir Ya estás mala De decir A ver Vayan contando Sus Las cosas Más destacadas Que han tenido En este año Se los escucha Se los Lee Así que vayan Comentando Vayan Vayan mencionando Que ha sido Lo más destacado Que han tenido En este año Panitas Para ver Si es que Nos podemos A llorar Un ratito Pero si es que Botamos La lágrima Esa facha Bro Esa facha Hecho Hecho Puccha Hecho Berta Dios le pague Arielito Medina Bienvenido Al directo Argentina Campeo Bienvenidas Panitas Bienvenidas Y bienvenidas Ha sido Económico En mi historia Quise O sea Con Con tres vasos Ya está En la En la masa Ya Dios le pague Panitas Por estar por acá Solamente Quería Mencionarles Que Pese a muchas Cosas Negativas Que Pasen En nuestra Vida Siempre va a haber Las buenas Rachas Recompensan Por mucho Nuestras Malas Rachas Entonces Hay que Hay que Hay que darle Nomás Hay que Hay que Meterle Ñeque Hay que Meterle Garra Hay que Ser fuertes Iba a salir Iba a salir De hecho Si iba a salir Un chance Así A darme una vuelta Pero Está hecho Pedazos El clima Está hecho Miércoles Aquí Está lloviendo No tanto ¿Quién fue? Ahora sí Ahora sí Vale el follow Wey Mijín Ahora sí Confirme Cuánto tiempo Cuántos siglos Es que sigues Aquí en la página Ve Gracias por estar por acá Y feliz año Panita Feliz año A todos Vean No No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Estoy bien Todavía Estoy Aquí Lo relajando Ey Ey Que Sígale Al git Sígale Al git Que Más Está Como Está Como Diluvio Si Está Ahí está Sigue la página Chica Ve Cuánto Tiempo Sigues La página Ve Habla Estéreo Guamante Guamate Ya sigue La página 892 Días Dijo Chica Ve Ya más Más Tiempo De lo que La página Existe Ahí sí Ya vale Ya vale Ya vale Ya Si ves 892 Días Ve Carajos Mijín Mijín Dios le pague Dios le pague Para ese segmento A la página Vamos poniendo Las prohibidas Ahorita Sí Música Sí No Por eso Ya estuvo Aquí Ya estuve aquí Cuando esto era Páramo Pues mijo Cuando todo Estaba Estaba Todavía los cimientos Recién Muchísimas gracias A todas las personitas Que se van Pasando Dejando su reaccioncita De veras Dios les pague Dios les pague Se les quiere mucho Se les aprecia Como digo Muchísimo Por Por todo el seguimiento Por todas Las palabritas De ánimo A veces Uno Uno Sí Está Abajoneado Veras O sea Uno A veces Sí se abajonea Un chance Muchísimas gracias Don Paredes Michael Feliz noche De sábado 31 de diciembre De 2022 Último directo Del año Y feliz año Mijín Dios le pague Dios le pague A ver Vámonos Sirviendo Nosotras Ya Muy Muy hablado Está esto Muy hablado Está esto Y no puedo Servir Bonito Porque no Ando aquí O sea No hay como Con una sola mano Salud De banditas Por un año Lleno de éxitos Para ustedes Y para mí Lo que me toque Y feliz año Ñaño Tú también Dios le pague Que estás Solano Mijín No Estamos siete Estamos Y conmigo Somos diez Saluten mis panas Bienvenidos Y bienvenidas Feliz año Panitas Ya llegó La que va a leer El testamento Pamelita Estefi Cruz Muchísimas gracias Por ese pulgarcito Arriba Bienvenida Bienvenida Al directo Pamelita Cómo estás Cómo estás Cómo te va Vaya dejando Su follow A ver Todas las personas Que están aquí Ahorita Pueden ir dejando Su follow Para que Vayamos viendo Desde hace cuánto Es que Sigue en la página Sirve que se hace Horchata Salute Salute Tal vez Tal vez Tal vez del otro año Otro fin de año Ya estemos Todito de ahí Hecho una Hecho una 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 pavilladiza Sigue la página Hace 292 días Del Carreins Muchísimas gracias Mijín Dios le pague Por ese pulgarcito Arriba también A la señorita Llena Jiménez Desde Puerto Viejo Saludos Para Manoí Puerto Viejo Bienvenida al directo Dice Mijín Gracias por todas Las veces Que transmitiste Llegar a esta Comunidad Ha sido Muy bonito Transmites Una buena Vibra En los directos Qué rica Huita de Mazanilla Dios le pague Por esos 295 días Panitas Panita Joshua Pero vos Sigues la página Hace más tiempo Vos eres Ya igual Más o menos Hace unos 600 días Unos 2 años Más o menos La página Lleva 2 años y medio Don Jeremy Blas Fue loco Qué dice Don Jeremy Muchísimas gracias Por estar por acá Salute Saludos Y esto va de largo Verán que Compré una No Compré unas Dos Dos botellistas De agüita Mazanilla Muchísimas gracias Panita Don Jonathan Silva Bienvenido al directo Mi pana Saludos Jonathan Silva Yo voy viendo aquí Si es que ustedes No me No me No me creen Ve Ahí está Don Jeremy Blas El nombre más El nombre más elegantón De la página Don Jonathan Silva Bienvenido también al directo Bienvenidos y bienvenidas Feliz año a todas las personas Que se van uniendo Y gracias Hoy vamos a comentar Vamos a Como les dije Como les dije Pueden ir Diciendo Que es lo más bonito Dios le pague Edwin Cajilema Muchísimas gracias Muchísimas gracias De Twin Saints El Twin Sillo Muchísimas gracias Por estar por acá Todas las Diez personas Que andan por aquí Que más ve Que más vean Por cierto Este no es un anillo De compromiso Este es un anillo Bueno Este anillo Es de mi hermano Pero ya no le Ya no usaba Entonces Le regaló a mi mamá Dice ¿Y de qué es este anillo? Le dice mi mamá Ah es mi Pero coja nomás Entonces yo como Le di ese anillo Le digo Regáleme a mí Entonces ahí ya me regaló Entonces no No es de compromiso Yo todavía No me les caso Mi Gines Dice Un shot por cada La Pues atabuendas Y feliz año Feliz año Feliz año Feliz año A todos Y a todos No se ve No, no No voy a llorar No estamos No estamos todavía En ese En ese punto Pero panitas Espero que estén pasando Un excelente Fin de año Con sus familias Con sus seres queridos Con Toda la Toda la gallada Ve, ve, ve Esta música Ve Esta música más A ver Una música Una música más movida Una música más movida Una música más movida Va poniendo una música más movida A ver Yo le pago a todas las dos Personas que andan por acá Vean ¿Cómo que estamos solos? Estamos Full Full sintonía Radio El Vigitrín 105.8 Gracias por ser Follow Me imagín Yo así decía 590 días Y vayan comentando Más o menos O sea ¿Qué es lo que ustedes piensan Que es lo mejor Que les ha pasado este año? ¿Y qué es lo peor Que les ha pasado? Toda cosa buena Toda cosa nueva Toda cosa Sea mal o buena Todo es Experiencia O sea Todo O sea No hay de qué arrepentirse Porque O sea Al final Es vivencias ¿No? O sea Digo yo Al final Es una vivencia Que vos tienes Y vives Y eso no te quita nadie O sea Lo único que tienes Es lo que vives Ese rato Y ya Señorita Liz Señorita Chuletita Bienvenida al directo Vean Ya viene Y hablando de De parrilladas Vean Se notify Díganos Gracias Yo le pago por activar Los notifies A las personas Que desean No desean perderse Ni un directo Entonces Pueden ir activando Los Los notifies Para que Facebook les avise Cada que hagamos Directo Vaya dejando Su follow También ya El follow También ya funciona Y como digo Si es que desean Ahí Confirmar Que es lo mejor Que es lo peor Que les ha pasado En este año Empezando yo A ver Cosas buenas Que me han pasado En este año Empezando el año 2022 Yo le dije Bueno Le dije a la dueña De casa Que me Colite Rebajando El arriendo Bueno Mi situación Económica No es que sea Tan 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 mala Pero tampoco Es Tan buena Entonces Si me gusta O sea El lugar Donde vivo Entonces Le dije Si es que me puede Colitar Bajando El arriendo Que haya Que de hacer Se baje Al guita Le dije Entonces Me dijo Que si O sea Que He sido Un cliente He sido Un inquilino Un cliente He sido Un inquilino Bastante Tranquilo O sea Que Más que todo Puntual En los pagos Eso sí Siempre he tratado De ser puntual En mis obligaciones En el trabajo Perdón En el colegio Era vaguísimo Era Usted era vaguísimo Vaguísimo En el colegio Era bien vago Me quedaba Todos los años Todos los años Me quedaba supletorios Pero En mi vida De adulto Responsabilidades De deudas De esas cosas Nunca Me ha gustado Que me digan Oye Sabes Tú ya Ya tienes que pagar Ya Oye No Entonces Por ese lado Creo que Todo el año Todo el primer año Que viví aquí Nunca les di problemas Con que Me Estén Ahí Pidiéndole El arriendo Uy Mi gente Tranquilo Una 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 ¿Qué dice? Una chuletita ¿Qué clase De servicio Das? Perdón Perdón El que tiene boca Se equivoca Y con la boca Vamos a meternos Otra copa De vino Digo De agüita De macanilla Oye Loco Me estoy poniendo Me estoy poniendo Me estoy poniendo Mi noxidil Aquí Para ver si O sea Yo tengo la barba Así Tas Y tas Pero quiero que me salga Aquí también Me estoy poniendo Mi noxidil A ver vamos viendo Ojalá Tal vez Bueno Vamos viendo No quiero arriesgarme Pero Es que quiero poner Una música Que sea como que Más conocida Pero no quiero arriesgarme Por el tema Del copy Salud Con el agua Con el agua loca La loca De Aguanta aguanta ¿Y por qué tengo puestos Estas Los cascos Ahora sí Salute Bienvenidos a los panditas Que se van uniendo Esta transmisión Chúbalo Igual a mí A mí no me quiere Salir barba Ahí Sí Agustamente Saldrá barba A ver Bueno Como digo yo A ver Contadas Contadas Creo que unas Dos o tres personas De aquí Del directo De la página Les conozco en persona O les he visto Por fotos Porque yo no sé O sea Solamente veo La foto así Chiquitita Y Solamente por el El nombre El nombre ya Ya Por el nombre ya Les voy identificando Carleis Don Yoshio Don Frankito Camelita Estefi Cruz Bueno Por los nombres Les voy cachando A todos Panitas Conciidos Eso Disculparán Nomás que Si es que En un momento Por la calle Les veo Y no les saludo Es porque Nunca he visto La foto de perfil De Salome de Meta A ver las fotos De perfil Dice Yo detesto La barba No quisiera tenerla Tengo Que rasurarme Siempre No te rasures Siempre Saludos Bro Eduardillo Romero Mi pana De Uruguay A los Tiempis Que se asoma Feliz año Nuevo Abrazo grande Desde Valencia Como que desde Valencia No era Desde Uruguay Saludos Mi pana Bienvenido Al directo Y feliz año También Dios le pague Dios le pague Por El apoyo Que han dado Ya vos te conozco Ya vos No se Vos eres pana Ya vos te conozco Ya Vos estabas Cuando estabas Estábamos transmitiendo Creo que era El Silent Hill Origins Mi himno es Sapo No es que O sea no no Me mudé bro Con mi familia Estás desde Valencia España O desde O desde La calle Valencia De Uruguay Militos A veces La barba Si pica Un chance Es como que O sea Cuando reciente Estás dejando crecer Es como que Si pica un chance Pero No O sea Yo hace Más de dos años Ya es como que Ya no me acostumbro A estar sin barba Sin barba Me vería así Claro que me vería Más joven Pero me vería Más raro también Así como que Como que No 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 me convence Así sin barba Y eso que antes Nunca 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 Me dejaba la barba Pero bueno Etapas de la vida Todo cambia Todo va Cambiando de rumbo Ustedes que se cuentan A ver Segunda cosa Que me pareció Bonito Esa barba De dos años No pues Dos años No O sea Yo me Yo me afeito También Si es que me hubiera Dejado dos años Estuviera Hecho Kratos Pero no No me gusta Tampoco así Voy a decir Este man De que puente salió Esa barba La tengo De dos semanas Esa barba La tengo De hoy De mañana Me afeité Y me voy a salir No es mentira Que más Ya sirve Aguanta Aguanta Déjame poner Una musiquita Estos son Pongo Puro soundtracks Porque ya saben Tengo que cuidarme Del copyright Y eso Panitas Ya de aquí Una vez que termine El directo Ya supongo Que a mi Miren Solamente Compré Bueno Compré Dos Dos cervezas Pero Una nomás Me de tomar Porque ya 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 me estoy Sintiendo María No me dice Que más Vean Ustedes Que se cuentan Hasta tener La de Kratos No No me gustaría Si Si me vería Demasiado Te dejo Un momento Que tengo que hacer Algo Enseguida Regreso Te dejo De fondo Ale Mijín Sí Bro España No hace No hace Un mes Que aquí Estamos Acá ya son Las 22 36 Los mejores deseos Para este nuevo año Muchísimas gracias Panita Y éxitos de ahí En tu nueva Facet En tu nueva Facet No sería Nueva Facet En tu nueva Etapa de vida En otro país Espero que te vaya Excelentemente bien Y consigas A una española Grandota Ahí Que te Que te ame Ah Cierto que había Cierto que había Una 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 seguidora De aquí De la página Que era de España Allá Ahí para que le Hagas la visita Mijín Pero la visita Normalmente No la visita Como yo Vamos Vamos a servir Este año Ha tenido Muchas cosas Muchas cosas De las cuales A veces Ya nos olvidamos Una de mis grandos Que le baje el cereal Es Que le baje el Chocapi No le pague Eduardillo Espere 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 Para que vea Dios le pague Mijín Vea Como baile Ese James Vea Dios le pague Por esas Doscientas Mijis Twerkings Muchísimas Gracias Por esas Doscientas Estrechitas Mijín De corazón Muy muy agradecido Panita Dice No irás a hacer Nada por fin de año El directo estoy haciendo Que más quieres que haga Que más quieres que haga Dios le pague Eduardillo En serio De mucho De De todo Shungo Shungo significa corazón De todo Shungo Gracias por esa Por esas Estrechitas Seguirán Para Para la otra Vielilla Muchísimas gracias Por ese pulgarcito Arriba Eduardillo Romero Los de Pagmijín También por ese pulgarcito Arriba En serio Los mejores éxitos Ahí en tu nueva Etapa de vida En las de Europas Salute Puta que rica cola ¿Se va a descontrolar? a ver, que pro, quien era el que tenía un restaurante, el Alexander Mejía, Alexander Mejía tenía un restaurante que dijo que queda por aquí por la Javi, que me iba a invitar y esperaba que me confirme, pero no, no me confirmó, tal vez se le pasó, pero algún rato, tal vez, quien sabe, me diga KB Mijín, porque dijo que me iba a invitar a su restaurante, o lo mejor, bueno, no sé qué pasa ahí, con el panito, pero este, con la cerveza, digo con la, con la agüita de mazambicia, así que, llegan unos, unos gasificadores, pues esa música, a ver, vamos poniendo en voz, música de ambiente, a ver, vamos poniendo un, Venga, ahora sí nos vamos a mandar los vasos de Pegaso, la, la agüita de mazambicia de Pegaso, Dios le pague a todas las personas que están por acá, feliz año y, los mejores deseos, espero que, ah, algo bueno también de destacar de este año, es que, a ver, lo que hice la rifa, no, no por el tema monetario, es la primera rifa que hago en mi vida, en mis 29 años, es la primera rifa que hago, me alegra de que todavía, o sea, por mí, me alegro de que todavía mantengo ese, esas ganas de querer seguir haciendo lo que a mí me gusta, que es dibujar, aparte de hacer las misiones, que es lo que me ha gustado desde hace mucho tiempo, pero desde niño, a mí desde niño siempre me ha gustado dibujar, entonces, este año 2023 va a ser con más dibujos, no rifas, no, ya, ya no, ya no hay tantas rifas, pero sí va a ser más dibujos, y a darle, a darle al dibujo, es mi consejo, mi consejo de corazón para todos ustedes los que están viendo el directo, nunca dejen de hacer lo que les gusta, nunca dejen de hacer lo que les gusta, así sea, dediquen un pequeño tiempito, pero no, no se pueden desmandar, eh, por cosas, Dios me pague, Ceresan, ahí está, ven, Ceresan, ahí, ahí, ya no se, ya no se, pero aquí está, aquí está, aquí está, ven, aquí está su nombre, ven, Ceresan, unido directo, mi pana, panita de trabajo, Dios le pague, ya, ya, ya me va a llegar la chistosa, la, la choradera, feliz año, mi rey, Dios te cuide y te bendiga, Dios le pague, mi fin, igual para ti y tu familia, mi fin, un abrazo a la distancia, y si te vas a ver, es uno de los que podría llamar, amigo, gracias, mi fin, uno de los que podría llamar sinceramente, un pana, un amigo, y gracias por estar por aquí, aunque sea un ratito ahí, disfrutando de la compañía de todos ustedes, uno se siente, se siente bien, se siente bien, o sea, sentirse, como dice una, hay una canción que dice, eh, decidido a confiar solo en mis amigos, antes tuve que saber quiénes son mis amigos, porque me lleva buena vibra y me siento querido, entonces eso es lo que ustedes me hacen sentir, o sea, me siento, me siento querido por todos ustedes, y de verdad, muchísimas gracias por, por todas estas vibras, ya no le den, dices, dale, serio, franquito, solo por eso, sirve otra vez, sirve otra vez, sirve otra vez, guambra, no, no, yo, la verdad, la verdad, sí, últimamente, sí me, algo que reconozco, es que sí me he hecho sentimental, sí me he hecho full sentimental, pero, ¿qué ha de hacer? Nunca dejar de tocar guitarra, ah, ¿vos te gusta la guitarra? Ya, pues, mándate una de Julio Jaramillo ahorita, ahorita, ahorita mismo, es que sí, loco, no, nunca dejar de hacer lo que a uno le gusta, por ejemplo, pegarse las agüitas de Monsencio, y mi dibujo, loco, ese, ese sorteo, aunque aún, a ver, ahorita voy a hablar de ese tema, ya, el sorteo iba para cualquiera, y había un 90% de probabilidades que gane un pana, o sea, que gane alguien conocido, porque la mayoría de los boletos, por no decir todos los boletos, los vendía a gente conocida, entonces, gente que, dele, o sea, yo les cachaba. Entonces, yo, si les cachaba, a... ...la dibujo de Púxica, esa agüita de Monsencio estaba media fuerte, entonces, a la mayoría de las personas que participaron, sí les cachaba, entonces, o sea, yo decía, en parte bacán, o sea, porque sé que va a ganar a alguien que... ...que sí le conozco, o sea, que sí... ...o sea, que sí le conozco, y aparte también que es... ...un amigo o una amiga. Y como decía, en algún momento... ...ya, pues, o sea, ganó... ...ganó un panita del trabajo, y todo fue muy, muy... ...o sea, se prestó así a... ...a como que un malentendido de que haya habido argolla. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? O sea, no solamente por lo que me decían así de chiste, no me decían así que... ...ay, que ese... ...ese... ...sorteo está arreglado, que no sé qué. No solamente por eso, sino que... ...lo hice... ...o sea, se ganó alguien de mi trabajo... ...con el que yo me llevaba full, o sea... ...era con el único con el que conversaba, porque bueno... ...por ejemplo, C.R. San... ...el panita C.R. San... ...él también estaba en mi trabajo, pero ya dejó de trabajar hace más o menos un año por aproximadamente. Y mi panita hace unos dos meses, el que se ganó... ...hace unos dos meses estaba trabajando ahí... ...entonces me llevaba con... ...con él me llevaba, o sea, con él conversaba, con él... ...o sea, pasaba un poco así en... ...en... ...en el trabajo. ...entonces... ...como que... ...a los de mi trabajo sí les resultó así medio sus luchas... ...o que... ...por qué gané ese mal... ...siento que casi todos los... ...bueno... ...todos los compañeros de mi piso, de mi trabajo... ...eh... ...me compraron boleto. ...entonces... ...ya... ...por eso se... ...se dio a lo mejor esa pequeña sospecha... ...pero no, ya saben que yo soy... ...100% legal... ...no soy corrupto... ...no soy... ...como el... ...como el gobierno... ...ya... ...estamos escuchando música de rama y medio, vean... ...música de rama y medio... ...y bueno... ...cuánto vamos hablando huevadas... ...media hora... ...media horita... ...y qué más vean... ...vean no... ...ya se me acabó el tema de conversación ahí... ...ah... ...de lo que les estaba preguntando... ...qué... ...qué ha sido lo más... ...mhm... ...hacer cosas destacables de su 2022... ...y cosas no tan destacables... ...pero que a lo mejor... ...como digo siempre las cosas... ...malas... ...sirven también como... ...como experiencia... ...música... ...música... ...media... ...pero cuando estemos de chofunda... ...no, vamos a ponerse... ...y allá... ...levantando... ...levantándola... ...de preparar cafecito... ... ...necesito una refri, vean... ...necesito una refri, vean... Esta música está más fresca Esa música de miedo Es que puse aquí Por lo general son Para que no tenga coffee Para que no molesten por el coffee Carleins, volví Pero salud pues Por el Carleins Desde Loja City Hasta Quito City Vaya pues ahí Sírvase, sírvale Por cierto Si es que sigues por acá viendo El directo Saludos a Saludos a tu esposita A la Y a tus hijitos Espero que estén Todo muy bien, todo tranquilo Que estén con salud Que es lo más importante Y que estén juntos Eso bonita, bendiciones Y si no estás pues ya Ya pues al deber de mi café Dice el corazón de tu ex Eso sí es para compilarse Salute, salute, salute No me van a acordar De mi Ese rato voy Voy y le escribo No, mentira También te manda saludos Y pregunta por el dibujo Ya pues si quieren uno Le sacan Copias al color Vean nada más Escuchen nada más Esta música A ver Franquito Iguales Una de las personas Que comparte el mismo Gusto musical Ve Cache nada más Esta pista Ve Para improvisar Porque yo no sé improvisar Vamos aquí Tomando como bestias Hasta que se haga la fiesta De fin de año Aguanto las ganas De megas Voy pa'l baño No me tire Y eso son las panitas Otro año más Compartiendo con ustedes Estaba haciendo Tengo que retomar Malvas Tengo que retomar Estoy Recopilando Los mejores momentos O los momentos Más destacables Que yo considero Que ha tenido La página De los directos Entonces Según que tengo Que estar viendo Yo otra vez Todo el directo Todo los Por ejemplo A ver Déjame ver Si es que acá Hay uno Mira, mira, mira Mira Creo que aquí Creo que este Verás Porque aquí Tengo todo Oye, ¿cómo se Aguanta, aguanta Verás, verás Oye, no te quedas Donde sale esa palabra Para Franky, ve Aguanta, aguanta Creo que aquí Aquí, aquí Creo que era Verás, verás No, no, este No era Este, este Era, a ver, a ver A ver, a ver Cara de ver Cara de ver Dile si te hice llorar No, no, no No, no me hizo llorar Yo soy fuerte Creo que era Creo que era aquí Aguanta, aguanta Póngame Verás, verás Oye, los directos Del mijín Son aburridos Ahí está el fuego Aguanta, aguanta Para que cachen bien Digo Ahí digo Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ya, dos veces Ahí está el fuego ¿Qué más? Ya, tres veces Ahí está el fuego Mmm, ahí está el fuego Cuatro veces Ahí está el fuego ¿Qué más? Ya, pues Di algo interesante Bueno, ya vimos Que ahí está el fuego Bueno, ya vimos Que ahí está el fuego La vaina es Que esta no se Bueno, ya vimos Que ahí está el fuego Ahí está Ya se abrió Qué vaina Como Diez mil Que la pase bien Que la pase bonito Ve, mi edad es medio raro Ve Lachas Siempre me han Me han dicho Ve que esa mano Ve mi mano Ve Ve mi mano Ve Y las veces Fuego Dice Ve mi mano Ve Mi mano Es como Media Pasa bien Pasa bien Con tu tío Y gracias Mi ching Otra parte Tu pulgar Está doblado Sí Lo que pasa Es que Miren Ustedes pueden Hacer esto Confirmen Si pueden Hacer esto A ver Pueden Hacer esto Unir estos dos dedos Lo que pasa es que mi mano es así Porque Yo antes era Era ginecólogo Entonces No mentiras Esa mano amorfa Esa mano de manco Se dice Nada que mano amorfa Oye confíenme ¿Pueden hacer esto? ¿Pueden hacer esto? Una bebisa Que les meto Esos botones Esos botones Esos botones Mucha japa No 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 Nos fuimos No Nos hemos Dijido Un buen viaje O Una travesía Si es que no es Tanto viaje Va poniendo Música Tristona Música Alegre O Música Uy, esta canción Esta canción es de los caballeros del sol De esta canción, que bestia Con esta canción, literalmente Yo lloré Yo sí lloré Pero no en directo, cuando estaba Triste por otras cosas Yo lloré con esta canción Que bestia, que bonita canción que es Que bonito soundtrack Llega al alma Pero bueno Ya me veo, eh Pero bueno, todavía Todavía aguantamos, todavía aguantamos Ya solamente falta Un poquito más Creo que falta Exactamente Un vaso Dos vasos, creo que falta Muchas gracias Muchas gracias de Max Panky ¿Quién fue el Max Panky? El Max Panky de Max Panky El Elvis 6 Sobrinillo Ahí va, ahí va, ahí va Ya estamos en labor Aquí ve El Elvis 6 El Elvis 6 El Elvis 6 Chuta el frío Mi jetrín Anda chumado No, mi jetrín ¿Cómo va a decir eso? Eso es un canal triple A Apto para todo público Lo lloré con la de mi corazón Encantado De Dragon Ball GT Cuando sonó en el capítulo final Uh Esta también Uh En el cocoro En el chungo ¿Qué más del visillo? Gracias por ese pulgarcito arriba Y por esas compartidinhas Aún estamos Chumaje Una Una botella de mazanilla Yo lloré Chuta Yo sí lloré Así como se diría Full Con la escena de Dragon Ball Cuando el Goku Vuelve a ver a su abuelito Eso sí que me lleva De un sentimiento Loco ¿No? Pero ha sido un sentimiento Bota la Bota la lagrimita por ahí Qué bestia Disculpa que estoy Así todo Flaco Ojeroso Cansado Sin ilusiones Ah pero ya 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 pasé Ya Ya pasó Ya ¿Ya quieres llorar? No Todavía no Tarde pero seguro Emanuel Flores Sánchez Bienvenido al directo Mijín Gracias por estar por acá No estamos jugando A nada Solamente estamos Sonidos Unas lloraditas Unas lloraditas Hay 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 Esa canción, literalmente, sí, la escuché una vez en una página media turbia. Todavía estamos bien. Todavía estamos bien, chita, pero sí me ganan las ganas de ir a... Ay, huapuche, gata, quiero orinar. Ay, ahorita sí ya me ganaron las ganas de pegarme unas aguitas. Les puedo dejar así con la musiquita. Aguante, 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 aguante. Ahorita sí, les dejo con la musiquita. Les dejo con la musiquita, escuchen, escuchen un ratito. Mientras voy a operar aguitas. Ahorita sí, les dejo con la musiquita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en otros países ya acabó el año, en otros países ya estamos adelantados en el tiempo. Y estaba preguntándoles qué es lo más destacado que les pasó en el año, de qué es lo más de hecho pedazos, pero no, nadie quería hablar de ese temilla. Algo les iba a decir. Me da ganas de tomar. Salute nuevamente. Pucha, qué bonita pista. Yo dije, ¿ya te dormiste en el baño? Esa la serie, ve, con una... Tampoco me crean tan débil, pues, mijín. A ver, confesiones... Confesiones de medianoche, a pesar de que son las nueve de la noche recién. Confesiones, mijín, es que... A ver... Si les confieso algo... Si les confieso algo... Es que... Será... ¿Será que les confieso? Habría... Habría... Su última confesión del año, ya, 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 como su testamento, como su... Como su último... Su último, así, desfogue, así, su último... Ya hablo de desfogue, ve, ya estoy en otra... A ver, ya, sus últimas palabras de este año, ya. Yo... Como confesión... Es que... Suelta... Desembucha... Ya, confesión... Confesiones que... Si, leen... Le, 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 le... Le, le... A ver... Música para confesiones... Eh... Le extraño a mi ex, loco... Qué huevada, eh... Ya... Se tenía que decir y se dijo... Y ahí... A ver, ustedes, confiésense... 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 No es de sorprenderse a decir por ahí... Escuchando música de rama en medio Con una Una violilla Y no me cree el carlensk No me cree el carlensk Que novedades Lo dices con sarcasmo Bueno igual a la final este directo va a estar Ese directo no cuenta en los En los conteos de directos Entonces Es un secreto que se va a llevar a la tumba Yo pensé que estabas tomando Por fin de año Y el muérgano estaba tomando por la ex No pues O sea No, 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 nunca me Me ha gustado así a mi Estar tomando por despecho Ni mucho menos Yo no sé si decirte Puede leer a alguien de mis Conocidos Conocidos Pero igual O sea El directo como digo Ya termina Con Termina El directo Y ya se elimina Toda evidencia Así que Bailas Pero así son las cosas Así son las cosas del amor Así son las cosas de la decepción De estar sintiendo cosas por alguien Aunque no deba sentir esas cosas por alguien Y ya pues tomemos Sirve mi jin Con música de caballeros del Zodíaco Y a la última B Puc chica Esta si está B Esta si está agüita de manzanilla Recargada B B Recargadísima Es nada que recarga Recargadísima Xayu Anda, bueno Te esperemos un ratito Por las X Ve, hijo de puc chica Ahora sí Ahora sí Espera, espera Por las X Ve nomás de cebollita de masa Anillota Salute Salute Puc chica Me agarré Lipón Jopocta 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 Que rica Jopocta A ver, estamos Carleins Franquito Y la tercera persona ¿Quién es? También Carleins Franquito ¿Quién más está por aquí? No, ya estamos solamente de tres Entonces es como que estuviera aquí yo Y ustedes dos Un pana y otro pana Ya me imagines este directo Está a punto de llegar a su A su A su final La música cola Pero ahí Esa música Pongo música para llorar Si tiene un poco Ahí está Esa música es para llorar Lo bueno es que ya se acabó la piel Lo bueno es que ya se acabó Entonces mandale saludos de mi parte Y abrazos de mi parte a mi hermano Si es que le ves Y está Carleins Carleins también Bueno ya estaba Luego que está en Loja también Dijo que El man también dijo Yo tengo Tengo mi novia y tales Pero dijo que está como Con miedito De irse a vivir con ella Dice Un feliz año mi hijin Te conozco poco pero en verdad Me caes bien Y pues gracias por todas esas risas Que siempre sacas ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? No me entiendo Dios le vaya mi hijin Igual para usted Yo ni le conozco Solamente sé que Es una persona que pasa Por los directos De vez en cuando Pero muchísimas gracias Y feliz año Y todos los éxitos Para vos y tu Huambra ¿Qué ibas a decir? Ya no estás Ya no hay chance De hablar mal Ya Ya iba a decir Algo así A sus espaldas Y ya no hay Cómo Mentira No Ah eso les iba a preguntar Les estaba preguntando Por ejemplo Franquito debe estar así Con la Con su esposa Y con los hijitos Ahí en familia Uy chica Ve que Que música Loco Que música Para más bonita Cachas del sentimiento Que da con esta vaina Ni siquiera Vallenato Ni nada De esas Guaguaradas Inventando palabras Lo menos sentimiento Con esta música Tal vez si es que en algún momento Dejo de hacer directos No me voy a olvidar De estas cosas De cosas De cosas así que O sea de vivencias bacanas Mi Jim Ya estoy como que estuviera hablando así Uno uno One versus one No me voy a olvidar De estas cosas O sea Son cosas que Como digo Como dije hace un Hace un momento Lo único que tienes Es lo que te llevas Y Con eso No se debe quedar O sea Mirar al pasado Solamente Para Hacerte como un Remember Como un recuerdo De las cosas Frescas Que en algún momento Viviste Pero Tienes que seguir Y seguir Y lo único Que te queda Es eso Los recuerdos Los recuerdos Bonitos Recuerdos feos Y Gracias por estar Por aquí Mi Jim Ya puede nomás Ir a descansar En paz Digo A descansar Con su familia Mi Jim A disfrutar Con su familia Y No se sienta mal Si me deja solo Porque Acompañó En su momento Eso Mi Jim Yo todavía Tengo aquí Será que Ay Haciéndole Publicidad Podéis Ir en paz Yo tampoco Me voy a olvidar De ti Oye A veces Ya sonó Medio Joto Ve Son pocas Personas Que sigo Que Que sigo He tenido Esa confianza A ver Con pocos Personas Voy Yo voy Yo estoy mal Con pocos Personas Que sigo He tenido Esa confianza Con pocas Personas Lo de eso Tranquilito Ya abrió El vino Digo Ya abrió El cafecito Sirva Vea Mi Jim Salute Salute Mi pana Aguanta 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 Ya no tengo Coordinación En las manos Bueno Nunca he tenido Coordinación En las manos Pero Así estoy A punto Del A punto Del llanto Pero no Somos Machines ¿Verdad? Solamente Quiero decirles Que gracias Por estar Por acá Estoy también Chumo ¿Qué quieres? Hala serio Es Todavía suena No es Ni las ¿Qué era eso? 9 y 20 Loco 9 y 20 Ya está chumo Yo tengo otra Todavía Pero O sea No creo que Vaya a avanzar No estoy mal Tampoco Pero No, no Creo que Vaya a avanzar Porque Igual ya Ya mismo Se acerca La hora En que Cada uno Se reúne Con su Familia Verdad Verdad Hasta que Música Música Perdón Saludos a todos Angelito Maraviña igual Ahí le veo que está Que se acaba de dormir, perdón Ya me ganaron las Las lágrimas Disculpen, disculpen Limpiándome con el Bóxer ahí Me vas a hacer llorar También, oye, oye, oye Habla serio Ya Estoy bien, ve Será que nadie ha llorado Oye, es que con esa música ¿Quién nos le da sentimientos? Muchísimas gracias a todas las cinco personas que andan por aquí A las cuatro personas que andan por aquí A las dos personas que andan por aquí A las cero A la una A las dos y a las tres A las tres de Yo le pago de panitas por estar por acá ¿Qué dice? No, sí, ajá, no estás mal No, no, o sea No, no estoy mal O sea, estoy Estoy bien, solo que sí Siéndoles sinceros Si soy así medio Medio sentimental Medio llorón Me está llorando Está lavándose los ojos de afuera De adentro pa' afuera Ish Ya pues Una vez al año No hace daño ¿Sí o qué? Y con esa música más Con más razón todavía Creo que este va a ser el primer año Bueno Tampoco se esté acostumbrado a hacer esto, ¿no? Pero Va a ser el primer año O sea, desde que Hay esto de las redes sociales Y tanta vaina Que simplemente, o sea No voy a hacer nada Tampoco Tampoco es que Deban esperar así Nada que Que les feliciten O cosas por el estilo Porque Al final O sea El fin de año No es que Yo lo haya celebrado Desde hace O sea Desde hace Mucho O sea Es algo que Muy, muy Muy de repente Yo lo O sea Como que decía A ver Es fin de año Acá Vamos a hacer algo Entonces Entonces este año O sea Yo voy a dejar de De mandar así tantos mensajes Para dejar de agobiar A tanta gente Y tampoco Y tampoco Esperar Que Como yo no mandé Voy a esperar A ver Si es que me mandan Algo O sea Solamente Es una fecha En el calendario Y punto Ya Que si se celebra Si Pero Que A la final Ya pues O sea Es un día más Y Estamos Todos los días Con esa Oportunidad De ser mejores De ser mejores Personas Mejores Mejores Padres En el caso De las personas Que son padres Mejores hermanos Mejores hijos Mejores Parejas En el caso De las personas Que tengan pareja Escucha Belleza Belleza De canción Belleza De De fondo musical Levantando las Sextas Las Sextas Las Sextas Levantado De las Sejas Al ritmo De la Música Ve Se acaba de venir Otra persona Mejín Fabio Fabio Avilés Peso Que más Mejín Salute Mejín Sirva Se Mejín Sirva Mejín De venido Al directo Ve Gracias por estar por acá Mi pana Como me le va Como ha pasado Gracias por Acompañarme En este día A A A todos Ustedes Especial Agradecimiento A Frankito Y a Carlins Son las Personas Que más Han quedado Y también A Yoshio Y Yoshio Ryusaki Son las Personas Que más Han quedado Hasta Este Punto Del Directo Oigo Facebook A lo mejor Tal vez No Les Notifico A todos No No sé Bueno Y a X No No Me Importa No No Debemos Tanta Importancia A ese Tema Kevin Hay También Está Por Acá Bienvenido Al Lepo Kevin Hay Hay Dejó Su Pulgar Sino Arriba Bienvenido Vigil Saludos Pero Falta Full Full Gente Que Obviamente Está Por Sus Vestejos Por Sus Vainas Por Todo Lo Que Están Celebrando Saludos Bro Desde New York Desde New Jersey Bendiciones Mijín Astofrio Está diciendo Por Allá No Ve Un Abrazo De Jaula Como Dice El Carleis Parece Friazo Hijo De Poccha Estamos Aquí Tomando Las Cosas En Serio Conversando Un Poquito Ya La verdad No sé No sé Qué Más Decir Oye Los Ojos Están Mudos Rojos Ve Por Por No Dormir Es Por No Dormir No No Es Que No Es Que No Es Que Estaba Llorando Yo le voy Por Esas Reaccioncitas Las Personas Que Van Dejando Su Reaccioncita Muchísimas Gracias Y Qué Les Sigue Le Alguito Muchísimas Gracias Néstor Feliz Año Mijín Yo Directo Mijín Vaya Tilly Vaya Tilly Al Mérd Tilly Muchísimas Gracias Mijín Ay Por qué Tiene que sonar Esa música Tan Tritona Aquí Estamos Llorando Contigo Y Ahora ¿Por qué Estás Llorando Confirma ¿Por qué Estás Llorando? Ay No Llores Ve Cómo No Vas A llorar Con Esta Música Otra 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 Qué Bonita Música Qué Bonita Música Carajo Música Cucha A ver Las clases Que le he trañado Cucha Que se puede hacer Si estuviera más gente Me arriesgaría A abrir la otra Pero Ahorita ya Ya cada uno Está yendo a descansar Bueno No yendo a descansar Sino yendo a pasar Ya con Con su Familia Así que Yo también Les dejo Es ver Espera Déjame poner una Esa canción es verdad O sea Esa pista es bacana Creo que ya Mucho despapalle Una hora y media Ya casi Si es que es de agradecer Me he dado las gracias Suficientes A todos Y a todas Ahorita ya Ya no hay gente por acá Pero bueno Si es que hay todavía alguien Muchísimas gracias Por haber estado por aquí Cuídense Descansen Que tenga una Excelentísima noche Que tenga un Excelente Inicio de año Y Pa'lante En la lucha En la lucha Y un abrazo A la distancia Juanitas Dice Dice Me caderé más tiempo Pero ya Me cadería más tiempo Pero ya me tengo que ir Muy excelente Inicio de año Carlin No se preocupe Muy excelente Inicio de año También Cuídense Un abrazo Un abrazo Yo también me despido Hasta una próxima Chao 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 Dios Si es Un abrazo Quizá